La geografía de Perú El centro del antiguo imperio de los Incas define tres espacios muy diferenciados. En la costa, el desierto ribereño, unas dunas solidificadas en tiempos remotos por recóndidas conjunciones climáticas. En el centro de Perú, la impresionante cordillera andina de más de 5.000 metros de altura que discurre paralela a la costa y divide el país en dos. Al otro lado de los Andes, la selva, donde fluye el Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra. La corriente helada de Humboldt, la famosa del Niño, que viniendo del Polo Sur baña las costas ecuatoriales del Océano Pacífico, es la responsable de la climatología de la zona. Sus aguas heladas hacen que sobre el desierto ribereño nunca llueva. El calor empuja las nubes a gran altura. Atraviesan el desierto y chocan con la majestuosa cordillera andina que las detiene y derrama sus aguas. La mayor parte de ellas discurren por la zona oriental andina y acaban en el inmenso Amazonas. Las que fluyen por la parte occidental forman ríos mucho más pequeños que atraviesan de tanto en tanto el paisaje desértico de la costa para desembocar en el Océano Pacífico, fertilizando los valles y convirtiéndolos en un vergel. La corriente de Humboldt también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la cultura de esa zona. Sus aguas heladas, de las más ricas y abundantes del mundo en peces, produjeron alimentos suficientes para que los grupos humanos se hicieran sedentarios y desarrollaran la civilización. Canalizaron las aguas de los ríos con complejos sistemas de regadío, hicieron fértiles los valles y se desarrolló la agricultura que permitió el nacimiento de sociedades complejas y especializadas que surgieron siempre siguiendo los ríos y perpendiculares al mar. Los campos de cultivo no se limitan a las partes colindantes con los ríos, sino que están avanzándose un poco más hacia el desierto y ascendiendo hacia la sierra, hasta el contacto y la interacción inicial que después se va a prolongar, inclusive hasta el tiempo de los incas, entre serranos y costeños. Fueron las civilizaciones preincaicas que llegaron a su madurez cuando en una misma unidad económica aglutinaron los tres pisos ecológicos, el mar, los andes y la selva. Eran sociedades totalitarias, normalmente gobernadas por monarquías, donde no existía la propiedad privada ni el dinero, y donde el Estado, a cambio del trabajo de los súbditos, estaba obligado a cubrir todas sus necesidades. Los incas, algo más de un siglo antes de la conquista de los españoles, unificaron a todas las culturas independientes que habían surgido trepando por los valles en un solo imperio que corría transversalmente sobre los Andes. Pero en la selva amazónica, las sociedades siguieron de roteros distintos. La conjunción de la temperatura ecuatorial y la gran cantidad de agua crearon un clima muy propicio para el desarrollo de la vida. Y surgió con esplendor la selva de mayor biodiversidad del planeta, un paraíso para la vida animal y para las plantas. En la Amazonía hay que distinguir dos espacios, los fluviales y los interfluviales. Los que están en las orillas de los ríos son los que albergan a las comunidades en contacto con la civilización. Los ríos se convierten en canales de comunicación por los que fluyen personas, mercancías y formas de vida. En cambio, las zonas interfluviales son la pura selva. Adentrarse en ella es problemático y arriesgado. En muchos casos se desconoce lo que alberga. Es el territorio de los grupos humanos que no han contactado con la civilización y que viven hoy igual que en la prehistoria. En la selva no se generaron estructuras sociales complejas. Allí la acumulación es imposible porque el empuje incontenible de la naturaleza convierte cualquier cosa en efímera. Viven el presente. Las comunidades son pequeñas, basadas en lazos parentales y sobreviven de la recolección y la caza. Son muy igualitarias y con la solidaridad muy desarrollada. En la jornada amazónica, el atardecer y el amanecer eran dos momentos mágicos. Cuando empezaba a ponerse el sol, los animales diurnos dejaban de llenar el aire con sus ruidos y antes de que empezaran los animales nocturnos, había un instante de silencio. Entonces, en las comunidades de las orillas de los ríos, se oía el chapoteo de los niños. Pronto, era tapado por el ruido del generador de gasoil que daba electricidad a las bombillas de la aldea hasta que ya entrada la noche, se apagaba y se escuchaban los animales nocturnos. En la Navidad de 1991, llegamos por primera vez a Perú para rodar una serie documental. Trataba sobre la problemática subsistencia de los indígenas amazónicos en su hábitat natural, ya que con el contacto con la colonización y el terrorismo, sus formas de vida tradicionales se habían derrumbado, empujándolos a un éxodo masivo a los enormes cinturones de pobreza del extrarradio de las grandes ciudades. Trataba de la aculturación por el que las personas o grupos abandonaban la cultura propia como consecuencia de un proceso de colonización. Los indígenas asumían el modo de vida de la cultura dominante para convertirse en un grupo marginal dentro de la sociedad dominante. Ese recorrido siempre iba acompañado de la destrucción del hábitat. Por desgracia, la aculturación en la Amazonía avanzaba imparable. La vida de la selva había cambiado mucho en muy poco tiempo. Las orillas de los ríos se habían convertido en suburbios y en la vida cotidiana indígena se habían introducido elementos de la civilización sin los cuales los nativos ya no podían sobrevivir. Medicinas, machetes, fusiles, balas, cerillas, motores de barca, gasolina, sistemas de comunicaciones por radio, pilas, sierras mecánicas... La dependencia de esos productos los hacían vulnerables. Se pagaban con dinero y en la selva a ellos les era muy difícil encontrarlo. Esto es el factor fundamentalmente que es aprovechado por los madereros para pagarles el salario tan mísero. Además, el ruido y la llegada de más gente había hecho que la caza fuera cada vez más escasa. La carencia de recursos de fauna en el bosque obliga a estas poblaciones nativas, a estas poblaciones indígenas, a salir fuera y buscar ocupación. ¿Cuál es la cerveza que queremos? En aquel tiempo, nadie sabía exactamente cuál era la población de Lima. Se aseguraba que acogía más de la mitad del país, pero la invasión llegada de otras partes de Perú había sido tan rápida que no habían datos censales que pudieran confirmarlo o rebatirlo. El derrumbe económico y social de sus lugares de procedencia los había empujado hacia las grandes ciudades. Aquella horda de desarrapados desarrolló la imaginación para ofrecer cualquier producto o servicio que pudiera ser consumido. Los tíojos también van al colegio. Se les empezó a llamar informales porque se movían desde fuera del sistema establecido. Pero rápidamente abrieron nuevos mercados, crearon sus propios circuitos de producción y comercialización, crearon nuevas ocupaciones, hicieron suya la ciudad y dejaron de ser marginales para integrarse en la imagen ciudadana. Transformaron los usos y costumbres de la ciudad. Ya está en venta el vinagrecito. Es maravilloso. Se hicieron dueños de microbuses, las combis, del comercio ambulante, de los kioscos de comidas, de los talleres de mecánica, de las paraditas y mercados y los inundaron de objetos llamativos. Solamente en farmacias y en frascos. Trajeron sus brujos y adivinadores, herbolarios y hierberos. Educaron a sus hijos en academias y escuelas de formación. Variaron las costumbres culinarias, las modas del vestir, la sintaxis del castellano, los horarios de la ciudad, la urbanización y los usos de la relación social. Pero también la lucha por la supervivencia en la ciudad se volvió encarnizada. A partir del trabajo informal, se fue creando una clase popular incipiente con unas relaciones laborales identificadas con las relaciones familiares sin ningún tipo de prestaciones sociales y donde la libre competencia con frecuencia no daba más que para sobrevivir. Los informales se convirtieron en un factor dinamizador de la economía peruana, pero también provocaron el desplome de una parte considerable de la economía formal que tuvo que convertirse en informal para poder sobrevivir. También cambiaron la política, apartaron a los políticos de siempre y auparon a Fujimori al poder. En el bando contrario, los mismos indígenas engrosaron las organizaciones de la izquierda radical empujados por miles de años de estructuras sociales muy colectivizadas. Por eso, el terror dominaba la realidad peruana. Era la época de apogeo de Sendero Luminoso, una organización terrorista peruana de tendencia marxista-leninista-maoísta que pretendía reemplazar las instituciones a las que consideraba burguesas. Siguiendo la estrategia maoísta de controlar primero el campo antes de llegar a las ciudades, controlaba la mayor parte del territorio, pero no de la población. Pero Sendero Luminoso había comenzado ya a atentar en Lima con la idea de llevar la contienda final a las ciudades y dominar la totalidad del territorio. Era una amenaza real y Lima parecía una ciudad controlada por el ejército. Como nuestro interés estaba centrado en la selva, todo el equipo de rodaje pasamos el fin de año en Iquitos, la ciudad selvática por excelencia. El Amazonas es una naturaleza muy cambiante donde la lucha por la supervivencia es una premisa inexorable a la que están sujetas todas las especies que la habitan. Lo que realmente le importaba al indígena de la selva era que su sangre continuara corriendo sobre la tierra y esa realidad determinaba toda su relación con la vida, sus costumbres y todas sus leyes no escritas. Quisimos comprender su cosmogonía para comprender su cultura. Supimos que el guardián de la sabiduría indígena era el chamán. Aseguraban que adquiría todo su conocimiento directamente de la ayahuasca. La ayahuasca es la planta sagrada de la selva. Es una liana que crece en la tierra y se aferra a otras plantas para sobrevivir. Por eso se le conoce también como la soga de la muerte. Con ella fabrican un brebaje alucinógeno que surge de la combinación de varias plantas maestras. Cada una de ellas actúa de una manera distinta sobre el organismo para conseguir la mareación, el estado alterado de conciencia. Curiosamente por separado, cada planta no produciría ningún efecto, lo que da idea de un conocimiento muy sofisticado de la botánica ya que la combinación correcta difícilmente podría deberse a un descubrimiento casual. La elaboración es complicada y precisa. El sabor es acre y extraordinariamente desagradable y su olor repugnante. Sería extraño que la hubieran encontrado buscando alimento. Además, en estos lugares ingerir plantas cocinadas al azar es muy peligroso porque existen muchas altamente tóxicas. es un misterio como un día muy lejano pudieron encontrar la combinación adecuada para conseguir el efecto buscado. El chamanismo a base de ayahuasca es un saber practicado sin discontinuidad desde hace por lo menos 5.000 años. Decidimos tomarla. Queríamos que no fuera un chamán para turistas. Tenía que ser respetado por los suyos y queríamos que viviera de una forma tradicional. Finalmente lo encontramos cerca de la reserva del Manu, al sur del Perú, una de las zonas menos accesibles de toda la Amazonía. Era Darikikin Hawanshi, uno de los pocos supervivientes de los huachipairis, una etnia local. En su lengua, su trabajo se llamaba Watopakeri, que significa pronosticador del tiempo o profeta. Éramos los primeros extranjeros, invasores como él decía, con los que la tomaba. No estaba seguro de que debía abrir las puertas de su ciencia a unos extraños y estuvo buscando señales que le confirmaran que debía hacerlo. Finalmente la tomamos con él y la experiencia nos mostró un universo fascinante. La ayahuasca se toma de noche, a oscuras. Se trata de un viaje interior y exterior y exteriormente sólo se percibe el canto del chamán. Se consume después de un tiempo sin tomar alimentos grasos, ni salados, ni dulces, ni bebidas alcohólicas, ni tener relaciones sexuales. El viaje es tan arriesgado que conviene llegar a él con el máximo control de tu mente y de tus pasiones. para los curanderos las experiencias de la toma de ayahuasca son tan reales como cualquier vivencia ordinaria. Con la ayahuasca consiguen poder adivinatorio y visionario y comprenden las propiedades de las plantas y los remedios. nosotros aprendimos que simplemente éramos seres vivos y que como tales estábamos estrechísimamente ligados a todas las demás formas de vida y que la realidad era más compleja de lo que habitualmente nuestros ojos nos hacían ver y creer. aparentemente era sencillo pero esa visión cambió el curso de nuestras vidas. Apenas se había entreabierto una puerta pero permitía atisbar algo fascinante el mundo de la conciencia. Siete años después del primer viaje conseguimos financiación para regresar a Perú. Esta vez el eje temático serían las ceremonias con las plantas maestras de cada nicho ecológico peruano. La ayahuasca en la selva La coca en la sierra y el cactus alucinógeno de San Pedro en la costa. Darikikin iba a ser el protagonista del documental. Habíamos acordado con él que nos acompañaría para contrastar su conocimiento con el de los chamanes de otros lugares y mostrar las diferencias y similitudes para intentar definir una cosmogonía común. Una vez en Perú nos dirigimos directamente a Cuzco donde habíamos quedado con Darikikin. Él no acudió a la cita. Decidimos esperarlo unos días. En ocho años Perú había cambiado mucho. El terrorismo había desaparecido y no había presencia militar en las calles. La economía estaba cada vez más bollante y había teléfonos móviles, cajeros automáticos, autocars de lujo, oficinas de turismo. A través de contactos con antropólogos e indigenistas supimos que estaba a punto de celebrarse el Coyorriti, la fiesta indígena tradicional más importante de los Andes. Darikikin seguía sin aparecer y decidimos dividirnos. Una parte del equipo fue a buscarlo al Manu. Los demás fuimos a rodar la fiesta. El Coyorriti, que en quechua significa el lucero de las nieves, se celebraba en el glaciar Sinancara que ocupa la parte norte de la Usangate, de más de 6.000 metros de altura. Corazón del Nudo del Vilcanota, río mítico por excelencia del mundo inca que más tarde se convertirá en el Urubamba que pasa por Machu Picchu y el Valle Sagrado. Luego, en el Ucayali y acabará llamándose Amazonas. Para los indígenas esa tierra era sagrada desde que muchos siglos atrás había caído un meteorito. Desde entonces adoraron el lugar. Las montañas son los sapus, los señores, y representan el principio masculino. Sus aguas fecundan a la Pachamama, la madre tierra, el principio femenino, el recipiente donde fructifica la vida. nosotros llegamos después de caminar con los caballos varias horas por un camino a 4.000 metros de altitud. La fiesta era muy antigua, nadie sabe cuánto. Coincidía con la última luna llena del otoño austral, por tanto, mayo o junio. Los andinos iban a pedirle a la Usangate que fructificara la tierra y que durante el invierno que allí estaba a punto de comenzar enviara la lluvia y la nieve, sus hijos más saludables para los cultivos. Y mantuviera dormidos a sus hijos más dañinos para las cosechas, el hielo, el granizo y el rayo. También para que el año siguiente concediera a la gente los deseos que más le afianzaran un futuro próspero. Bailaban sin cesar. Sus disfraces representaban a los hombres de la sierra, a los de la selva, a los animales míticos, a los demonios, a los espíritus protectores, a los incas, a los hacendados, a los conquistadores, a los usureros, a los soldados, a los negros, a los comendadores, a las señoras criollas o a los chilenos de la guerra del pacífico. Para los indígenas, la danza, además de una manera de representar su cosmogonía, era la ofrenda más apasionada que podían hacer a los espíritus. Bailaban sin parar día y noche, siguiendo en sus movimientos y evoluciones una aparente anarquía que resultaba ser los complicados matices y variaciones de un orden que se iba materializando como muy estricto. Tanto baile era una proeza. Estábamos a 4.500 metros de altura y a nosotros ya nos costaba respirar. Los okupus eran estos personajes desembozados. La cara tapada y el vestido eliminaban sus rasgos individuales. Imitaban al oso y representaban al espíritu del cerro Sinancara. Eran los encargados del orden y se latigaban violentamente entre ellos. Personificaban el sacrificio de la comunidad al espíritu del cerro para que éste atendiera las demandas. los okupus eran personajes muy respetados. El último día los jóvenes subieron al glaciar como cada año y permanecieron toda la noche helada a la luz de la luna llena. Desde los primeros tiempos los indígenas venían al Sinancara para ofrendar una vida a su señor. Los jóvenes más destacados de cada comunidad pasaban la última noche de la celebración en la cima del glaciar. Inaccesibles a los ojos de los no iniciados y al amparo de la noche celebraban una ceremonia secreta. Mientras las comparsas continuaban con sus bailes y sus rezos ellos danzaban cada vez más frenéticamente hasta que la muerte accidental de algún danzante se convertía en ofrenda al espíritu del Apu. Y por la ley de la reciprocidad que gobierna todo el mundo indígena por la que para recibir hay que dar consideraban que la muerte del joven suponía que el glaciar aceptaba su vida con lo que se comprometía a destinar una parte de su inmenso poder a que ellos consiguieran sus deseos. Antes de la salida del sol subimos al glaciar. A medida que el sol se levantaba los hukukus descubrían sus rostros y recuperaban sus rasgos individuales una vez acabada la ceremonia secreta. Empezaron a cortar enormes trozos de hielo que se sujetaron a la espalda. Tenían que mantenerlo helado hasta llegar a sus comunidades. lo utilizarían para pasearlo en unas andas por los campos para que las gotas de agua al descongelarse fertilizaran sus tierras. Era la semilla del Sinancara capaz de fecundar y dar la vida. Estábamos rodeados de indígenas andinos y teníamos y teníamos intérpretes de quechua. Se decía que en esa fiesta habían muerto tres personas y el rumor se propagaba en quechua igual que los secretos que hacen subir o bajar la bolsa. la ofrenda la ofrenda de esas vidas aportaba fe a las demandas. El Coyoriti seguía siendo el gran centro comercial de la esperanza. Los tenderetes servían para vender miniaturas de todos los deseos inimaginables. de todo le imploraban a la generosidad del Sinancara. Los humos aromáticos lo animaban a corresponder a la demanda. Le pedían todo lo que consideraban que necesitarían ese año para conseguir su felicidad. Muchas gracias, mamita. Mamachas andinas analfabetas firmaban como notarios en ese mercado surrealista lleno de color. En medio de la explanada una capilla era aparte de las rocas lo único que no era efímero. Los antropólogos nos habían explicado que después de siglos de funcionamiento de la fiesta la iglesia católica había acabado interviniendo. las autoridades religiosas ordenaron pintar una imagen de Cristo crucificado a la que llamaron el Señor de Coyoriti. Después construyeron sobre ella la capilla y pusieron crucifijos enormes en algunos cerros. desde entonces la gente ponía velas en la iglesia en los crucifijos en la Virgen en las rocas y en el glaciar. En el siglo XX una vez conseguido el control oficial de la fiesta la iglesia prohibió las ofrendas de vidas humanas y la ceremonia empezó a tener dos caras la oficial y la real. En la oficial se le ponían velas a las imágenes en la real la tradición de siempre continuaba. Nos enteramos de que aparte del final oficial había otro final oculto en otro lugar que nadie ni nuestros arrieros ni nuestro guía ni nuestro intérprete querían desvelarnos. No eran bien recibidos los intrusos. Este hombre era Martín Paucar un quero una etnia andina que se había mantenido aislada conservando intactas las tradiciones incaicas. Era chamán y por alguna recóndita razón nos indicó el camino para llegar al final tradicional del Coyoriti. Empezamos a seguir a las naciones de danzantes. Durante varias horas caminamos a gran altura dejando atrás el Coyoriti y atravesando paisajes bellísimos de rocas negras y lagunas verde esmeralda. Presenciamos un encuentro de naciones. formaron en las laderas de las montañas y empezaron a descenderlas cruzándose entre ellos formando coreografías de película japonesa. finalmente llegamos a Yanakancha una planicie a gran altura rodeada de cerros. A medida que iban llegando cantaban despidiéndose de la Usangate y le pedían permiso al nuevo señor de la tierra a Locongate para entrar en sus dominios. Cuando salió la luna llena reanudaron la marcha hasta llegar con la claridad del sol a Tayancani el lugar de la ceremonia. Con mucho respeto colocaron a un lado del camino la cruz de Tayancani la representación del Apu del lugar. Y empezaron a formar por naciones con sus músicos y sus banderas. Corriendo y bailando ocuparon sus sitios en la cima de la pendiente excitados como un ejército a punto de entrar en combate. empezó a salir el sol y a medida que sus rayos les tocaban le rendían respeto adorándolo en silencio. En un momento toda la hilera de cientos de metros estuvo arrodillada. el silencio era total. Después se levantaron llenos de júbilo y bailaron. Y para nosotros de repente la fiesta del Coyoriti cobró todo su sentido. En ese momento se nos acabó de formar el cuadro impresionista y entendimos que esa fiesta sólo podía acabar de esa manera. Nosotros elevamos lo sobrenatural a un plano distinto de lo natural para establecer un escudo entre nuestra razón y el misterio. Toda esa gente percibían lo sobrenatural como un poder tremendo y fascinante que era inseparable de la naturaleza. Consideraban la naturaleza como una entidad consciente sumida sumida en dinámicas de fuerzas sobrecogedoras donde los humanos también estábamos inmersos junto a ella y obligados a apoyarla para que pudiera salir triunfadora. En el mundo indígena el concepto de poder no es igual que en el nuestro. Para ellos el poder es la energía que se necesita para alcanzar un propósito. nosotros también pedimos al Coyoriti por nuestros deseos. Se nos cumplieron todos. El último es este documental. Pero con el tiempo vimos que habíamos pagado por todos un precio. Con nuestra demanda habíamos fijado un propósito que había ido convirtiéndose en cada pequeña elección de la vida segundo a segundo en una línea de futuro que tarde o temprano acababa llegando al final. Cada recorrido vital hace real unas cosas e imposibilita otras. El precio de cada elección es el abandono de las demás opciones. Morimos siendo el yo que hemos ido escogiendo a cada instante. Los que habían ido en busca en busca de Darikikin se habían encontrado con que éste había muerto. El documental estaba centrado en él. Su presencia nos habría permitido observar las tradiciones mágicas desde fuera. Ahora íbamos a tener que ocupar su lugar y sumergirnos en ellas. Los queros, la gente de Martín Paucar, eran los más cercanos a Cuzco. Decidimos empezar buscando a los chamanes de su etnia. Vivían en recónditos valles incomunicados en las alturas y mantenían puras sus tradiciones. Llegamos a Tantaña, la pequeña comunidad montañesa donde vivía Martín, por la parte más alta, atravesando con nuestros caballos cumbres nevadas de hasta 5.000 metros de altitud. La altura y la infertilidad del suelo, casi sin nutrientes debido al exceso de agua que los arrastraba corriente abajo, condicionaba la supervivencia al cultivo de la patata y al cuidado de las llamas y las ovejas, de las que aprovechaban todo, hasta sus excrementos que le servían de combustible porque allá la leña era inexistente. Del ganado dependía la vida de toda la comunidad. Nuestra llegada coincidía con el cumpleaños de las llamas. El día del año en que los habitantes de las cumbres reavivaban su hermandad con ellas y les renovaban su agradecimiento por todo lo que recibían. Nuestro guía nos había aconsejado que les lleváramos regalos para adornarlas, globos multicolores, serpentinas y confetis. Martín preparaba los banderines que protegerían a los suyos en la ceremonia. Le añadía bayas que había recogido el día anterior en el Ausangate, para él, la montaña más sagrada de los Andes. Los indígenas nunca atribuían las enfermedades y la muerte a causas naturales. para ellos siempre eran consecuencia de la acción de fuerzas sobrenaturales sobre la proyección de la persona en una realidad paralela fuera del tiempo y del espacio. Consideraban que eso hacía que un cuerpo sanara o enfermara y era sobre esa realidad que el chamán actuaba. A los chamanes entre los queros se les llamaba papamisayos. Para llegar a serlo les tenía que haber caído un rayo. A Martín le había caído uno de pequeño. Papamisayos más experimentados lo acogieron bajo su custodia y le transmitieron conocimientos iniciáticos capacitándolo para curar con ceremonias, rituales y plantas. Cuando Martín estuvo preparado lo casaron con Martín a Sierra Huamán a la que también le había caído un rayo y había recibido una preparación paralela. en Tantaña ella trabajaba como malera o bruja y canalizaba las energías negativas. Su marido cuidaba de las positivas. Consideraba que esas vallas protegerían a los suyos de los espíritus dañinos. como necesitaban hacer entender a las llamas lo afortunados que eran de compartir con ellas su existencia tenían miedo de que hacer alarde de buena estrella los hiciera vulnerables frente a los espíritus envidiosos. Por eso Martín ofrendaba chayas de cañazo un aguardiente obtenido de la caña de azúcar al espíritu del cerro que dominaba su aldea para que les fuera propicio y acrecentar a los rebaños. Para los indígenas americanos cualquier mareación cualquier estado alterado de conciencia era sagrado porque era el momento en el que se establecía la conexión con el propósito que anima la existencia de cada cosa. Era cuando el espíritu podía actuar mejor sobre ellos y conducir sus designios. La coca la planta maestra de la sierra tal como ellos la tomaban no alteraba sensiblemente la conciencia por eso en las ceremonias consumían gran cantidad de alcohol que acompañaba a los rituales de la coca. El chamán andino estaba casi continuamente borracho. Para celebrar la hermandad con las llamas toda la comunidad mascaba coca y bebía alcohol de 96 grados o cañazo o cañazo mientras sus cantos rituales desgranaban sus propósitos y deseos más profundos. El alcohol unido a los efectos de la altura hacía que la borrachera llegara a niveles importantes. Martín como chamán estaba obligado a beber más que nadie seguido de cerca por Pascual un chamán más joven que él que aspiraba a sustituirlo. Por eso Pascual llegó ya mareado y sostenido por sus amigos. Como fórmula de cortesía intercambiaban entre ellos bebida y hojas de coca que luego masticaban con unos trocitos de piedra alcalina para liberar los efectos euforizantes de la coca. Hacían una bola que mantenían a lo largo del día en la boca para que los elixires de las hojas se les disolvieran en la saliva. Le llamaban chachar. Y cantaban. Con el canto pretendían comunicarle al espíritu del cerro su angustia y el dolor del abandono y la miseria en la que vivían. Por eso lloraban y le pedían protección. Más tarde a las llamas nacidas ese año les pusieron las chicuyas las cintas que materializaban el deseo de que crecieran fuertes y se multiplicaran. Era su forma de demostrarles su cariño y la alegría por su incorporación a la familia. También les ataron los globos y serpentinas que nosotros les habíamos llevado. Los queros tenían dos niveles de chamanes. Además de los papamisayos existía otro nivel el alto misayoc al que se accedía después de haber recibido el impacto de tres rayos. Era un estado de trance que les sobrevenía con el último de los rayos y que les conectaba directamente con los espíritus de las montañas. Decían que el estado de alto misayoc era físicamente tan agotador que si duraba mucho morían exhaustos. en aquel tiempo habían dos altomisayocs vivos y otro que ya había bajado del trance. Uno de los que estaban activos iría a propiciar una celebración muy importante en Hatun Kero, el centro neurálgico de los queros, a unos kilómetros de distancia. A caballo con Martín de Guía y con Artemio Palacios nuestro intérprete comenzamos el viaje de búsqueda. Hatun Kero no era un pueblo propiamente dicho. La mayor parte del tiempo era un pueblo fantasma. Las sólidas casas de piedra propiedad de los jefes de los linajes importantes de los queros se heredaban de padres a hijos a través de generaciones. Pero la mayor parte del tiempo permanecían vacías porque los propietarios vivían en sus caseríos a kilómetros de distancia. Necesitaban espacio para el ganado y la agricultura y sólo iban a Hatun Kero para las celebraciones importantes. Desgraciadamente cuando los jóvenes queros supieron que íbamos a grabar una ceremonia del Alto Misayoc consideraron que íbamos a robar los secretos de su gente y le dieron una paliza a Martín Paucar y a Artemio Palacios por habernos llevado hasta allí. Entonces el jefe de los queros nos escondió en la escuela vacía temeroso de que los jóvenes nos atacaran. Pero a altas horas de la noche cuando los jóvenes dormían la borrachera contactamos con el Alto Misayoc que accedió a celebrar un despacho para nosotros y concedernos una entrevista. un despacho es una mesa que se sirve a los espíritus para inclinarlos a favor de una demanda en las que el Papa Misayo actúa como intermediario. El chamán ayudado por la mareación del alcohol de caña y de la masticación de la coca adereza los ingredientes de la mesa que sirve a los espíritus en función de los gustos que considera que tienen los que él ha convocado. Dicen que cuando un Alto Misayo ejerce su poder de su voz salen truenos y tiemblan las paredes. Por suerte o por desgracia nosotros no tuvimos la oportunidad de experimentarlo. Al amanecer salimos al galope. A los jóvenes borrachos que dormían la resaca no les dio tiempo a reaccionar y llegamos sanos y salvos a Tantaña. Con el equipo a cuestas nos dirigimos a la costa al encuentro con el San Pedro. Cuando llegaron los españoles las grandes culturas precolombinas costeñas eran poderosas y evolucionadas. Sus restos eran impresionantes pero hasta hacía pocos años todos estaban enterrados. antes de la conquista en la zona habitaban los moches una de las culturas del Perú preincaico. En aquella época muchos pozos de agua ceremonial o tumbas importantes eran consagradas con el sacrificio de vidas. Es el punto donde se realizaron entierros de personas presumiblemente sacrificadas y también objetos de valor que fueron dedicados al culto. Los españoles empezaron afincándose en los cálidos valles de la costa y el mestizaje comenzó muy pronto. La agricultura de la costa se industrializó por la gran demanda de la caña de azúcar, algodón y uva para vino y los indígenas se asimilaron rápidamente. Más tarde cuando los latifundios coloniales fueron desapareciendo sustituidos por las industrias de las ciudades costeras el campesino indígena fue convirtiéndose en obrero y mezclándose con los colonizadores perdiendo casi totalmente su identidad. Pero aunque las etnias indígenas originales prácticamente habían desaparecido la cultura mestiza estaba impregnada de cosmogonía indígena. En el habla y el sentir aún perduraba la filosofía antigua. Aquí se podía escuchar que la gente se iba formando de acuerdo a lo que hablaba porque la vida de uno es un invento que lo oscuro cantándolo se esclarecía que ningún gallo cantaba a destiempo que en los sueños tenía la realidad su casa que estaban aquí porque ya era mañana o que solo daban sus cariños si se reconocían. Aquí para saber quién eras te preguntaban cuál era tu cielo y la gente se te sinceraba ante la suma de tus presencias porque cada persona se apersonaba criando su poder y agregando sus tantitos conseguidos a fuerza de experiencia. Los que andaban mostrando el reloj el brazalete de la esclavitud anudado alrededor de la mano izquierda eran los tiempos. De la prisa y de la envidia venían casi todos los males porque había tiempo para todo hasta para que los tiempos se juntaran. La vida se hacía añadiendo una a una las horitas sin más trascendencia porque nadie se moría a la víspera de su muerte y si lo ignoráramos el tiempo no existiría. En el culto al cactus alucinógeno de San Pedro es donde más emergía la cultura enterrada. Era una mezcla delirante de ritos e iconografía cristiana católica fusionada con la preincaica. A las ceremonias sincréticas se les llamaba de fuego cruzado y eran la mayoría. Los chamanes del San Pedro se consideraban soldados paracaidistas del bien en el territorio de lo tenebroso y sus ceremonias se celebraban a oscuras. Funcionaban blandiendo espadas y cruces y tenían una relación castrense con sus ayudantes. A esas maldades vamos librando lo vamos esperando la cura. El agua tiene su espíritu poderes. El viento por ejemplo viene un aire un viento es un espíritu que si mueve los árboles todo es un espíritu. Para ellos las huaringas unas lagunas a 4000 metros de altura eran sagradas y a plena luz empezaba la primera parte de la ceremonia. Allí nos hicieron una limpia para quitarnos todas las envidias todas las iras y todo mal pensamiento. Después nos hicieron esnifar chingar le llamaban una infusión de tabaco por la nariz. Decían que era para pararnos para que recordáramos quienes éramos y lo asumiéramos. El tabaco allí como en todas las culturas amerindias lo consideraban una planta maestra que protegía de los malos espíritus. Luego nos florearon para que triunfáramos en esos grandes negocios en esas grandes oficinas en Suiza y en la ciudad de España y en todo el extranjero y en el Pirú con esos videos que estábamos rodando. A la noche en casa del curandero después de tomar un té cargado con la mezcalina alucinógena del San Pedro con la lectura del futuro acababa la ceremonia. Primero empezaban diciendo hechos pasados de la vida del paciente y curiosamente en nuestro caso acertaron bastante. Después a través del pasado entrevisto pronosticaban un futuro posible que se cumpliría en caso de no cambiar de vida. Nos pronosticaron que nuestros buenos programas de televisión se verían en Piura y en Arequipa en Europa y en la ciudad de Argentina y que nos iban a traer buenos dineros en soles en dólares que atraerían a buenas hembritas unas buenas costillas y lo pidieron en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Asistimos a varias ceremonias de San Pedro esperando encontrar algo parecido a lo que habíamos sentido en la ayahuasca vislumbres y sensaciones que cambiaran nuestra visión del mundo pero la experiencia era muy diferente. La ceremonia se apoyaba totalmente en el poder del curandero y menos en las sensaciones del paciente aunque aquí el curandero y el paciente tomaban el San Pedro. Decían que los cambios que producía el cactus eran más sutiles y duraderos que los de la ayahuasca que ésta producía un impacto tan poderoso que a la mente le costaba integrarlo en la vida cotidiana. En nuestro recorrido mágico por Perú fuimos viendo que el diseño de las ceremonias también cumplía una función terapéutica. En la selva donde la dependencia del individuo respecto al grupo era enorme la ayahuasca se tomaba a oscuras y el diseño de la ceremonia potenciaba la individualidad. En las cumbres de la sierra donde el paisaje inmenso el dinamismo y la energía de una naturaleza tan cambiante y la enormidad de las montañas abrumaban al individuo el diseño de las ceremonias servía para reequilibrarlo con su entorno. En el desierto de horizontes abiertos donde la individualidad era exacerbada las ceremonias potenciaban la dinámica del grupo. Queríamos encontrar una ceremonia tradicional indígena para poder compararla con la de fuego cruzado. Los buenos chamanes del San Pedro nos despidieron diciendo que las grandes hermandades no saben de adioses igual que los grandes amores nunca se acaban. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu santo amén y le digo arriba salud, suerte y fortuna al amigo Carlos Pastor con el respeto que usted se merece los marinos nos ponen en sin para servirlo y servirlo. Finalmente en Ascope un pueblo pequeño en medio del desierto encontramos una ceremonia de auténtica tradición muchica. Aunque se consumía el mismo té de Huachuma el nombre indígena del San Pedro y la ceremonia tenía un diseño similar conceptualmente era muy diferente a la de fuego cruzado. Bombayek el chamán que la celebraba creía que el universo tenía una naturaleza dual la luz y la oscuridad el mar y la tierra lo masculino y lo femenino los cuatro elementos los puntos cardinales y consideraba que cualquier enfermedad era la expresión del desequilibrio entre los contrarios su trabajo era intentar restablecer el equilibrio. Un ayudante protegía con las maracas la ceremonia de presencias indeseadas no visibles. Consideraban que el ritmo suave y constante creaba un espacio acogedor para los espíritus favorables. La ceremonia se celebraba con luz dos velas una roja y otra blanca en las cuencas de la calavera de un venado el animal de poder de Bombayek y mediador entre él y las fuerzas de la naturaleza lo iban orientando en la ceremonia. Las velas debían arder al mismo tiempo y él iba variando el ritual para conseguirlo. La mesa de ceremonia estaba dividida en dos partes la de la tierra y la del mar y contenía también objetos simbólicos del mundo femenino y en la otra parte del masculino. Pero no habían espadas ni cruces solo varas de madera con las que Bombayek masajeaba al paciente manejándolas con dulzura. La ceremonia era más suave que la de San Pedro pero la sensación era muy parecida. Limpios de alma y de cuerpo decidimos seguir hacia la selva el territorio de la ayahuasca la planta maestra por excelencia. Esta vez en la selva nos íbamos a mover entre los shipibos una etnia numerosa y pacífica que a pesar de estar integrados en la cultura occidental mantenían sus tradiciones mágicas intactas. Aquí al Amazonas se le llama Ucayali. A 6.000 kilómetros de la desembocadura en el Atlántico ya es navegable por barcos del mismo tamaño que los del mar. Estábamos cambiando a un medio acuático. En esa época los ríos estaban crecidos y pasábamos muchas horas viajando en canoa para desplazarnos a cualquier sitio. Vivíamos en Yarinacocha en un bungalow al que se llegaba en barca y que ahora estaba rodeado de agua. Pero nos comían los mosquitos. Nos decían que les encantaba probar ADN nuevo y que luego se aburrirían y dejarían de picarnos. Nunca llegaron a ese aburrimiento. Había trillones y siempre quedaba algún buen puñado de millones sin degustarnos. A partir de ahora nuestro centro de operaciones iba a ser Pucayipa. Empezamos buscando a don Benito Arevalo, miembro de una larga dinastía de chamanes del que Darikikin nos había hablado. Habían tomado a ayahuasca juntos y él pensaba presentárnoslo. Pero don Benito ahora vivía en la costa. Finalmente conseguimos contactar con Guillermo Arevalo, el hijo de Benito y su heredero en las artes chamánicas. Nos contó que sus chamanes estaban clasificados en dos niveles. Uno que es el unaya, el otro es muraya y otro tercero, pero más que todo es como una especialidad o una técnica, el yubú. El yubú más que todo utiliza el manejo de los dardos mágicos. Utiliza también el sexto sentido como también lo hace el muraya. El muraya mayormente trabaja en contacto con los espíritus. Tomamos la ayahuasca con Guillermo Arevalo. En una ceremonia de ayahuasca ocurren muchas cosas, pero todas dentro de la mente. Por eso solo se pueden describir según la propia experiencia. Nada más hacerme efecto la ayahuasca, una sensación oscura y amenazadora de un poder tremendo me aterrorizó. Cada segundo daba gracias por seguir vivo porque el miedo me bloqueaba la respiración. Era una fuerza real y cruel de la que era imposible esconderme. Tomé ayahuasca con Guillermo muchas veces y siempre fueron ceremonias para mí muy duras. pero aprendí que lo único que me mantenía la conciencia era aferrarme a mis sentimientos afectivos. Somos nuestras relaciones dicen los chamanes selváticos y también dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir. Lo entendí perfectamente. Guillermo nos dio más información sobre los murallas. En este momento en todo el pueblo eshipivo existe dos el señor Basilio Gordon y Manuel Mawa. Muy poco porque anteriormente existían más. Decidimos buscarlos. Conectamos Canaideset la Federación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía. Nos dijeron que había una reunión de chamanes indígenas en Nuevo Edén en la cabecera del Piskis un afluente de Lukayali. Se reunirían alrededor de 40 chamanes de toda la comarca. Nos ofrecieron una canoa para llegar hasta allí a cambio de que incorporáramos en nuestro equipo como intérprete y guía a Lidio Pacho un dirigente indígena local. En la selva amazónica la explosión de vida es tal que la cantidad de bacterias que lleva el agua hace imposible beberla sin hervirla. A pesar de estar rodeado de agua por todas partes en un viaje como el nuestro necesitábamos que nos acogiera alguna comunidad cada día para conseguir agua y dormir. A nuestra llegada nada más desembarcar la comunidad hacía una asamblea y teníamos que explicar las razones de nuestro viaje. Nos preguntaban qué sacaban de acogernos y nosotros explicábamos que buscábamos a sus chamanes para aprender su cultura y que si gracias a nuestro viaje nuestra gente llegaba a conocer la selva un poco mejor sería bueno para los suyos. Normalmente marchaban sin decir nada pero al poco tiempo casi siempre llegaba un niño con un pescado. Más tarde una niña traía un recipiente con agua y al final un hombre nos cedía una parte de su casa para que colgáramos nuestras mosquiteras y pasáramos la noche. Si eso no pasaba nuestro guía hacía que volviéramos a embarcarnos y probáramos en la comunidad siguiente. Cuando nos acogían a veces asistíamos a la preparación de la ayahuasca y la tomábamos con el chamán local y al día siguiente compartíamos un poco la vida cotidiana. En una comunidad nos pidieron que grabáramos un pozo de petróleo excavado en su territorio. Lo habían perforado hacía dos años en terreno comunal sin ofrecer ninguna compensación a cambio. Desde entonces se les contaminaban las aguas, había enfermado gente y la pesca estaba envenenada. Es por la lluvia que cae entonces por alguna quebrada va y llega hacia la quebrada madre entonces ahí ya va con mezclas de agua y petróleo. Cada año perdemos 100 almas hasta 80 almas a veces hasta 100 llegamos. Cada vez que el río se levanta sale de los riachores el petróleo que vierte la contaminación más fuerte. Y en cada verano cuando ya el río demasiado se seca también ya se angosta el río y todas las aguas contaminadas que brotan del río con más fuerza vienen. No es que estoy pidiendo oro ni plata sino pido salud y protección. Si no nos consideran como peruanos siquiera como humanos que nos tengan como consideran que merecemos queremos una vida sana y feliz a lo menos como pobremente para vivir. También vimos cómo iba avanzando imparable la desforestación. En el camino a Nuevo Edén recogimos a Lunaya Antonio Muñoz y a su esposa que llevaban el mismo destino que nosotros. en algunas ceremonias le grabamos los ícaros las canciones ceremoniales. Más tarde le pedí que me las tradujera y se sorprendió muchísimo al oírlas. Cantaba al dictado de su genio y era la primera vez que se escuchaba. decía que la ayahuasca le servía para conectar con sus aliados que algunos llamaban genios otros seres otros duendes otros espíritus y otros dios. para curación entremedio de la amarición de ayahuasca mi persona no necesita luz mejor yo trabajo en lo oscuro los genios mismos vienen a trabajar como deben ser ellos cuando hay alguna luz pastilla ellos en la mayoría de los casos los aliados eran lo que ellos consideraban poderosas entidades de lo oscuro la planta ayahuasca tiene dos mundos amplios uno la oscuridad y el otro la luz a la oscuridad se van la mayoría de los brujos y muy pocos muy pocos se van para el lado de la luz la selva es el reino de lo sombrío y por las narraciones de los unayas parecía que los señores de lo oscuro eran más poderosos que los de la luz los chamanes decían que con el poder de la ayahuasca se podía volar como un águila convertirse en jaguar capturar el amor incondicional de una mujer o ver quien te había hecho daño el hecho de que el aliado fuera oscuro o luminoso no establecía que alguien fuera brujo lo determinaba el uso que se le daba a ese poder un brujo lo utilizaba para hacer daño a cambio de obtener algo el hombre de medicina estaba obligado a curar sin pedir nada a cambio y le daban lo que podían y querían darle según ellos cuando tomábamos una planta de poder veíamos el mundo a través de la conciencia de la planta a la ayahuasca le llamaban abuela porque decían que su conciencia era más antigua y más poderosa que la nuestra por eso al tomarla veían el mundo como antes de que aprendiéramos a verlo a través de los ojos de la cultura la visión del chamán seguía siendo la misma que cuando nuestros ancestros domesticaron el fuego al final llegamos a Nuevo Éden los sunayas intercambiaron información entre ellos y se organizaron como colectivo cada noche tomaban ayahuasca en sesiones conjuntas de 40 chamanes nosotros tomábamos con ellos lo más difícil de soportar en la ayahuasca es la conciencia pero se toma para encontrarla con ella en un instante se hace presente lo que nos ocultamos para poder subsistir en el mundo cotidiano se es consciente de la gran suerte que supone vivir en este mundo de lo afortunado que es cualquier ser que haya conseguido encarnarse de la inmensa cantidad de conciencias inmateriales que desearían ocupar el lugar que uno ocupa y de que la luz es la que otorga realidad a este universo de tiempo y espacio también se siente la inmensidad de algunas entidades sin luz tan poderosas como la luz misma y cuando se intuye su poder se llega a percibir la propia muerte como una realidad absoluta como si se muriera en ese instante y la humildad llega con la consciencia de que la vida no depende de uno porque el miedo podría matar sin que se pudiera hacer nada se sienten cientos de presencias que laten con ese miedo y lo buscan desde su mundo atemporal e inespacial porque les permite atisbar las fisuras de este universo hecho de luz que de otra forma les está vedado y se es consciente de que se sigue con vida no porque uno sea capaz de protegerse sino porque todo está ordenado para que en ese momento se siga vivo y no por uno mismo sino porque toca que así sea en ese instante y de golpe se descubre la verdadera dimensión de los afectos la futileza de los odios la intensidad y belleza de la existencia y a todas las presencias incorpóreas que nos rodean se entiende que la existencia de esos mundos es constante pero que no nos damos cuenta por la manera como hemos aprendido a ordenar la información que percibimos que son como las ondas de radio que no se sienten hasta que se sintonizan y de repente uno es consciente de ser afortunado y de que la vida le sigue acompañando porque la propia humildad por esta vez ha conseguido que así sea porque la humildad nos hace invulnerables aparta el miedo y elimina las fisuras y se agradece a la muerte porque ella esa gran señora sea quien sea ha dejado que sigamos vivos y repentinamente en ese instante se sabe que se acaba de ganar otro pequeño espacio de vida porque todo el proceso limpia de una manera misteriosa y en el fondo se siente que se ha conseguido renovar momentáneamente el pacto con la muerte conseguimos la información que necesitábamos las direcciones de los dos murallas Manuel Magua y Basilio Gordon encontramos a don Manuel Magua en un estado desastroso viajaba acompañado de Mario su ahijado y aprendiz un afamado curandero de las enfermedades del amor con una clientela asegurada de mujeres despechadas o que querían que su amor durara para siempre Mario mantenía a don Manuel porque éste había perdido sus facultades de muralla hacía un año que en una ceremonia habían llegado cuatro brujos con su propia ayahuasca se estableció una batalla mental y le habían partido el alma desde entonces don Manuel había dejado de ser muralla tomamos ayahuasca varias veces con él y lloraba presa de terror decía que a su edad alrededor de 90 años nunca recuperaría la energía para sanarse un buen hombre de medicina cura todo el daño que hacen los brujos de la zona y éstos pierden eficacia y clientela entonces se juntan varios y van a destruir al curandero muchas veces lo conseguían más tarde descubrí que por las mismas fechas le había pasado lo mismo a Guillermo Arevalo y a Basilio Gordon el segundo muralla en la isla de Lucayali que albergaba a Basilio Gordon y su familia no había ni mosquitos que enturbieran la tranquilidad pero cuando le dijimos a don Basilio nuestra intención de tomar ayahuasca con él nos dijo que nos habían engañado que él no era muralla aún así le pedimos permiso para quedarnos unos días y nos lo concedió de buen grado nos extrañó ver como no había ni un solo vaso de agua de su familia que don Basilio no cargar de poder con su canto antes de que lo tomaran al final del segundo día vino una nieta de don Basilio para decirme que su abuelo quería hablar conmigo me dijo que nos había estado observando que sabía lo que buscábamos y que lo tenía porque era el único muralla que quedaba vivo la primera vez que tomamos ayahuasca juntos le pedimos permiso para iluminar y grabar la ceremonia nos lo dio y lo hicimos pero la luz le molestó muchísimo al acabar dijo que había visto lo que yo necesitaba que me lo podía dar pero que la luz no le había dejado concentrarse repetiríamos la ceremonia al día siguiente a oscuras había empezado con la ayahuasca después de que se le murieran cuatro hijos al poco de nacer quiso saber por qué y sin decirsele a nadie dietó y tomó ayahuasca cada noche como la dieta implicaba abstenerse de relaciones sexuales su mujer consideró que la rechazaba por no darle hijos fuertes y se mantuvo aparte al cabo del año él consideró que ya sabía por qué morían y creyó que podía conseguir que los siguientes sobrevivieran le explicó a su mujer lo que estaba haciendo y tuvieron 11 hijos más y un puñado de nietos que en el momento del rodaje todos vivían un año antes había recibido la visita de los brujos y estaba seriamente tocado de hecho murió al mes siguiente de nuestra marcha era un hombre de la selva y desconocía su edad Manuel Magua lo había conocido de pequeño y habían hecho juntos el aprendizaje de un ayas y consideraba que tenía 92 años a la noche volvimos a tomar ayahuasca pero sin cámaras ni luces solo grabamos el sonido cuando sube la ayahuasca sientes los flujos de la energía y que te rodean presencias de golpe se establece una conexión perfecta con las plantas los animales con cualquier persona en la que pienses los sonidos cobran una significación distinta y con quien se comparte el viaje se establece una gran conexión mental entonces el muralla hizo que me sentara frente a él y empezó a cantar en sí vivo yo no entendía la letra pero algo se rompió dentro de mí y empecé a llorar desde muy dentro al cabo de mucho llanto algo estalló en mi cabeza dejé de sentirme atrapado en mi cuerpo y me sentí uno con el universo sentí que entraba en un tiempo circular fuera de nuestro tiempo lineal el tiempo y el espacio se hacían relativos no eran una sola cosa todo lo que había existido seguía existiendo en otro plano de conciencia muchos tiempos y espacios conformaban una realidad mucho más amplia en algún otro plano donde todo lo pasado permanecía vivo aunque pasara inadvertido a la mirada ordinaria para mí en ese momento era completamente real me vi como un paquete de energía con conciencia y que lo era desde antes de esta existencia humana que daba forma a mi cuerpo que lo sería después y aunque no sabía por qué mi ser tenía como objetivo acabar convirtiéndose en luz y que mi cuerpo en ese proceso era un mero accidente ya que ese propósito trascendía a mi propia vida sentí que cada existencia en este universo estaba animada de un propósito y que el de cada ser era específico único e intransferible recordé mi vida en un instante y sentí como al nacer mi percepción del mundo había sido como la de ese momento y que la fui olvidando para poder vivir en la realidad cotidiana tuve la visión de muchas formas y variaciones de mi yo a través de los tiempos y las vidas y cuando quise encontrar el porqué de ese propósito que me componía más allá del tiempo y del espacio no lo encontré ni siquiera la razón de mi necesidad de vivir una vida tras otra en este mundo de luz solo supe que detrás siempre estaría un misterio y sentí que debía considerar sagrado al misterio mismo me embargaba el agradecimiento por todo lo que había recibido en esta vida y por mi vida misma y en ese instante sentí el daño que había hecho con mi orgullo y egoísmo y mentalmente pedí perdón y mientras lo hacía sentí que aunque estábamos a oscuras al muralla y a mí nos rodeaba luz esa sensación luminosa se mantuvo días después de bajar de la ayahuasca supe que también por eso dietaban para que las vivencias de la ayahuasca se mantuvieran el mayor tiempo posible antes de que marchásemos don Basilio me adiestró un poco en mi nueva conciencia me dijo que con su canto había limpiado las manchas oscuras que ensombrecían mi luz me dio varios litros de ayahuasca para que dietara y la tomara solo para que se me soltara la boca y fluyera mi canto me dijo que la oscuridad no era más poderosa que la luz simplemente el miedo y la ambición hacía que alguien se inclinara hacia lo oscuro llegar a fundirse con la luz era el propósito último del existir en esta tierra y tender a la oscuridad moralmente no lo consideraba reprobable solo una inmensa pérdida de tiempo que le movía a la compasión cuando tomé la ayahuasca por primera vez solo tuve mareación pero muy aburrida ni seres de lo oscuro ni de luz ni visiones como medicina era fantástica porque al día siguiente estaba perfectamente lo que me quedó claro es que el chamán que dirigía la sesión era esencial para la experiencia sentí que solo quedara un muralla porque nunca podría saber si es que eran así o si es que don Basilio Gordon era así es curioso pero tomar la ayahuasca solo me tranquilizó me hizo sentir más familiar mi mundo cotidiano pensé que si conseguía mantener la cabeza sobre los hombros esas experiencias fantásticas serían bonitas historias para contar a mis nietos fascinantes recuerdos que acompañarían a las imágenes de las cascadas los monos los tigrillos el último muralla y los atardeceres sobre el amazonas y los atardeceres y los atardeceres y los atardeceres y los atardeceres